La relación entre Peso Pluma y Nicky Nicole parece estar atravesando por uno de sus momentos más difíciles. Durante la final del Super Bowl en Nevada, Estados Unidos, el pasado domingo, el cantante mexicano fue avistado en las gradas del evento. Una vez concluido el espectáculo deportivo, comenzaron a circular por las redes sociales imágenes de un video en el que se ve a Peso Pluma caminando de la mano junto a otra mujer que no era la cantante Rosarina en un casino de Las Vegas. Las repercusiones fueron inmediatas. El video fue captado por un seguidor de Peso Pluma, quien ignoró las advertencias del equipo de seguridad del cantante. En las imágenes, se distingue a una mujer de cabello lacio, vistiendo un ceñido atuendo plateado y zapatos de taco alto. La reacción de Nicky Nicole ante este incidente fue contundente, decidió eliminar todas las fotografías de su cuenta de Instagram en las que aparecía junto al intérprete de Ella baila sola. Esta medida drástica no pasó desapercibida para los seguidores de la artista, quienes expresaron su indignación en las redes sociales. Mientras se difundía el polémico video, Nicky se encontraba brindando un espectáculo en Costa Rica. Cabe destacar que, días atrás, la pareja había sido vista junta en los premios Grammy, donde asistieron debido a las nominaciones recibidas. Sin embargo, hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaración alguna respecto a esta crisis que atraviesa la relación. La eliminación de las fotografías de Instagram ha llevado a algunos a especular que Nicky Nicole considera que la relación no tiene salvación. Esta relación tuvo su inicio cuando ambos colaboraron en la grabación de la canción, Por las noches. Este episodio ha generado un revuelo entre los seguidores de la pareja y ha avivado las especulaciones sobre el futuro de su relación. Los eventos recientes han puesto en tela de juicio la solidez de su vínculo y han abierto un debate sobre la confianza y la fidelidad en las relaciones públicas de las celebridades.